Ok, lo primero que vamos a hacer es poner esto a todo esto. ¿Qué podría hacer ahorita? Bien. Prender uno de estos. Cualquier lado. Ok, sí. Por un lado, por el otro... Creo que podría ir empezando ya a poner estos. Voy a mandar uno de estos cañonazos por ahí. Que son necesarios. Solamente quiero terminar de colocar aquí... Dos girasoles. Y ahora voy a dedicar todo a mi ofensiva. Mi ofensiva, defensiva. Aquí un imán. Ok, estos aquí están haciendo unas leñas. Están atravesando estas defensas. Ok, necesito empezar a colocar más alabazos por aquí. No, estos por aquí. Ok, necesito un respiro. Ok, para acá van todos. Están aquí mueren. Ok. Necesito colocar un imán. Sí. Ok, porque ocupo defensa aquí. Esta cosa ya no tiene defensa. Necesita más. Voy a empezar con colocar uno que otro de estos aquí. De hecho... Sí, esta onda ya no cargó. Tienen que lo hubiera puesto aquí o algo. Ahorita, en este momentito. Es una onda de yuca. Ok. Ok, están atravesando toda la defensa. Esto es malo. Necesito algo de ofensiva. Ofensiva. Ofensiva, Jenny. Defensiva, Jenny. Por aquí, por aquel lado. Ahí está. Ok. Oh, Dios. Esto está bien pesado. Ah, no tengo dinero. Necesito más cañones. Voy a mandar uno aquí. Voy a mandar otro aquí. Con eso mueren todos estos zombies. Ok, aquí llegaron estos. Genial, genial. Gracias. Ustedes son lo máximo. Los amo. No, no, no. No los amo. Los odio, de hecho. ¿Por qué este está avanzando hacia acá? ¿Cómo madre llegó aquí? ¿Qué está delimando aquí todo? Cuando iba por ahí. Ok. 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 Gracias. Estos son perfectos. Los amo. De nuevo. Les repito que los amo. Ok. Necesito que estas cosas... Ok. Bien. Uno acá. El otro acá. Rápido. Ok. Este tipo de quince se está comiendo la gran mayoría. Voy a plantarlo acá. Estos aquí tienen que empezar a morir rápido. Necesito ataque. ¡Aquí! A ver. Necesito defensa y ofensa y ofensiva. Rápido. Ok. Ok. Aquí vienen estas cosas. Este... Esto van a llegar. Ah. Ok. Sí llegaron. El otro que viene... Aquí lo voy a tirar. Ok. Ok. Más girasoles. Más defensa. ¡Oh no! ¡Viene la horda ya! ¡No! Ok. Voy a ahorrar una de estas cosas y la voy a poner. No está. ¡Ay Dios! ¡No! ¡No! Esto no está pasando. Llevaba siete banderas. Ya llevaba siete banderas. Ya llevaba siete banderas. Ahí vas con esto. ¡Ay Dios! No puede ser. No puede ser. Y voy a empezar ahorita con... Ok. Esto no está pasando. A ver. No voy a necesitar de estos. Y voy a clonar... Girasoles. Voy a llevar de estas. Con eso va a tener que irse todo. Si es posible voy a colocar alguno de estos. Alguno de estos. Alguno de estos. Alguno de estos. ¿Saben qué? Porque llevo clonas de girasoles y no llevo girasoles originales. Voy a volver a pensar todo de regreso. Necesito girasoles. Necesito clonar girasoles. Necesito clonar un girasol. Necesito clonar un girasol. Necesito colocar de estas. Rayos. De estas, de estas. Ok. Imanes. Defensa. Troncos. Claro. Troncos. ¿Dónde están los troncos? Ahí están. Muy cómodos es que vayan por abajo. Así que vamos bien. Voy a colocar de estos. Y... Estas ya no me van a servir mucho. Porque al final no las puse. Qué mala onda. Qué mala onda. Esto. ¿Por qué no? Aquí vamos. No puse... Ah, sí. Sí lo puse. Empezar. Bien. Ahora, rapidito. Lo que necesito primero es de esto. Esto. Aquí está. Uno de estos. Otro de estos. Aquí estamos. Bien. Necesito empezar ya. Con todo. Ya tengo suficiente sol para un momento. Aquí va un primer disparo de estos cañonazos. Ok. Este aquí no está recibiendo nada de ofensiva. Voy a colocar esto aquí. Yo me imagino que ya se lo van a traer bastante rápido. Así que... Necesito 170. Aquí. A ver. Aquí vamos. Muy bien. Voy a colocar otra vez algún sol aquí. Traje repeaters. Sí. Este está aquí atacando mucho. A ver. Necesito más repeaters. Ok. Aquí. Estos de aquí van avanzando. Necesito que mueran ya. Ok. Este llegó. Esto está mal. Ok. Yo creo que... Este me va a salvar aquí. Este de aquí ya murió. Lastimosamente. Sí. Se me ha olvidado que llevaba de esas cosas. Ok. ¿Saben qué? No voy a sobrevivir a estas banderas. Ya eran las últimas banderas. No puede ser. Morí justo antes de... De lograrlo. Es algo bastante triste. Voy a empezar a reconstruir línea por línea mejor. Esperen. ¿Ya habían... El corto césped? Ya había... Ya no había corto césped aquí. Me dio hora desperdiciado. ¡No! Ok, gente. Esto es supervivencia de noche. Toma dos. Espero. Espero lo disfruten. Porque... Llevo... Venga ahora en esto. Me voy a contar esto ahí ya. No. Bien. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Quiero la tienda. Ok, ahí tengo esto. ¿Pero cuánta plata tengo? 8 mil. Vamos a empezar con esto. Ok. Sí. Estos que son gratis. No puedo creer que estos se me han olvidado la vez pasada. Vamos a comenzar con repeaters. Defensa, imanes. Y estas cosas. Y esto para emergencias. Eso. Bien. Voy a clonar. Digo, voy a clonar ahorita estos de aquí. Ahorita. No, esperen. Sí. Voy a clonar estos de aquí. Y voy a poner... Bueno. Ya esto, ya esto, ya esto, ya esto. Ya esto, tal vez. Y... Claro, esto. Vamos. Ya.